Me pidieron que escribiera una canción Y hablará de desamor toda su letra Porque iba dedicada a un corazón Que se muere de dolor y de tristeza Pues lo dejó la mujer que más quería La que era toda su vida y su grandeza Le entregó toda su vida y corazón Pues la amaba con pasión y sin medida No pensó que le jugara una traición Y se marchara para siempre de su vida Es por eso que se pasan las cantinas Ya no quiere saber nada de la vida ¿Quién no sabe lo que duele una traición? Ha de ser porque jamás nunca ha querido Se siente que se pierde hasta la razón Por llevar el corazón tan mal herido Unos nos emborrachamos en cantinas Y otros lloramos a gritos como niños Y sabemos que nadie muere de amor ni copa Esta es mi estrategia Yo no entiendo por qué pasan estas cosas Ha de ser por los tiempos que vivimos Hay mujeres que te dan el corazón Y otras te dan de su amor pero fingido Pero siempre hay que aprovechar la ocasión Ser felices cuando en sus brazos dormimos ¿Quién no sabe lo que duele una traición? Ha de ser porque jamás nunca ha querido Se siente que se pierde hasta la razón Por llevar el corazón tan mal herido Unos nos emborrachamos en cantinas Y otros lloramos a gritos como niños Yo no me gustto Lo que duele una traición Yo no mago tú Yo no me gustito Gracias por ver el video.